Música Nos fuimos a la colonia Zapata en Coautla, Morelos porque los tacos del Puentecito son únicos en sabor y en salsa Desde 1963 han delitado el paladar de los coautlenses y la región con los exquisitos tacos de puerto que sin duda alguna tienen algo muy especial y es que son de carnitas exquisitas que además se acompañan con una salsa roja que está increíble y unas semillitas son la combinación perfecta Uff, para chuparse los dedos Se encuentran en la colonia Zapata en Coautla a un costado del parque Seguramente los has probado y si no, ¿qué esperas para hacerlos? No te olvides de seguirnos en Facebook y de suscribirte en el canal de YouTube Soy Pablo Molina Mora Música ¡Gracias! ¡Gracias!